muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y estamos en la en el cumbre en la cumbre de un sabit en busca de la esfera del dragón que está en esa cumbre y el gran nos indica que está arriba y sin más que decir nos vamos y olvidé cambiar al equipo bueno no pasa nada no cambiaré después el hielo está muy duro y los rayos de kilo atraviesan la esfera del dragón está ahí mismo que vamos a hacer no sirve nada usar la fuerza el hielo es tan sólido que no hay quien la rompa a golpes si es hielo porque no lo derretimos podríamos hacer un fuego intenso y como lo hacemos donde encontraremos un fuego lo bastante intenso espera se se te ha ocurrido algo si vayamos al monte de los cinco elementos y pidamos le a anin que nos preste las llamas del horno mágico mira que no es mala idea goku eso si usamos sus llamas tal vez podamos derretirlo muy bien vayamos al monte de los cinco elementos y listo voy a hacer un pequeño un corte para hacer un viaje rápido y nos vemos frente a anin y llegamos a través del viaje rápido con la magia de la edición y vamos a hablar con anin y a pedirle prestado su el fuego de su horno para derretir el hielo de las cumbres y un sabi goku cuánto tiempo cómo te ha ido muy bien no muy bien me he muerto y todo pero para estar difunto no me va nada mal jajaja es el grupo es de lo que no hay estás muerto no hablarás no habrás venido a quejar a quejarte el horno verdad no pero es sobre el horno tenemos que pedirle un favor un favor si conoce la cumbre de un sabi la cumbre de un sabi te refieres a esta región tan demostrada de las montañas la conoces estupendo aquí hay un muro de hielo que no podemos romper ni siquiera con ráfagas de aquí y se te ocurrió probar a derretirlo con las llamas del horno me parece bien tomad las llamas del horno mágico podéis cogerlas wow nos la ha dado por las buenas gracias le debemos una y listo aún tengo pendiente lo de la esfera del dragón que está bajo el agua pero lo haré luego por ahora volvamos a las cumbres de yun sabi y volvemos a la cumbre yun sabi ha sido un viaje rápido por la magia de la edición y vamos a usar el fuego mágico que nos prestó a Nemi para derretir ese montón de hielo aunque la cuestión es como lo tienen sin quemarse bueno deben tener algún raspo o algo por el estilo vamos a ver si usamos las llamas que nos ha dado a Nemi el hielo se ha derretido vaya esas llamas si que son poderosas tan poderosas que pueden derretir hasta el más grueso de hielo el hielo más grueso por fin podemos continuar fabuloso démonos prisa okitoki y claro y listo está en lo más profundo de esta cueva y nos resbalamos cueva yun sabi y listo veamos por este lado no creo que pueda así que vaya nos encontramos con los médicos de la patrulla roja veamos y si guardé para curar ya que hemos recibido bastante daño de los random encounters que nos habíamos encontrado en el camino y si las batallas en el monte de los 5 elementos no ha sido nada más que desperdicio de aquí bueno pues hay que considerar que estamos a nivel como mínimo 27 y como máximo 32 y en su mayoría 31 así que bueno es normal que que los derrotamos con apenas unos golpes básicos sin gastar ki ni nada unos combos básicos siempre sí que me equivoco de botón veamos le bastará con la técnica de tenshing hand para acabar con el enemigo pues parece que sí sí ya lo sabía como que ese enemigo es tan predecible y vamos a ver así llegamos bueno ya aprovechando que hemos llegado porque no vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego